¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Llevaremos a esta señora! ¡Esta señora! ¡Vámonos! ¡Llevaremos! ¡Tienes pena de mi comunidad! ¡Ha recibido 15 años! ¡La basura de Nato! ¡Eso si no tienes pena de Nato, entonces te callas! ¡No vas hasta ahí! ¡No vas hasta ahí! ¡No vas hasta ahí! ¡No vas a tu basura! ¡No vas a... ¡Infiltrada! ¡Infiltrada! ¡No vas hasta ahí! ¡Señores de la prensa! ¡Cállate un ratito! ¡Señores de la prensa! ¡Voy a hacer una denuncia! ¡Ustedes denocen a sus comunicadores! ¡Ella me ha dicho que es representante de la prensa! ¡Ella es de la prensa! ¡Señora! ¡Ella es de la prensa! ¡Paola Ceballos! ¡Es de la prensa! ¡Indica a ella! ¡Soy a los que están viniendo a agredir a la comunidad indígena originaria! ¡El ingenio!